un saludo compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar pero qué banda grande o pequeña no ha hecho alguna vez una versión de los rolling stones se acerca ya a la noche de halloween así que qué mejor que empezarla con sus satánicas majestades aunque se pueden encontrar versiones de the rolling stones a lo largo de la historia de la música de muy diferentes estilos nos vamos a centrar en las más rockeras en aquellas que hicieron bandas de los 80 con un sonido mucho más duro y potente en este vídeo vamos a ver y vamos a aprender a tocar algunas de las canciones más míticas de rolling stones basadas por ese sonido característico del heavy metal 80 con bandas como wasp tesla twisty sister molly crew o los mismísimos gans and roses vamos a ello vamos a empezar con la que sin duda una de las canciones más versioneadas de the rolling stones painted black desde luego por el contenido de su letra no sólo es una de las favoritas de los grupos rockeros sino también de los grupos por ejemplo de metal extremo hemos escuchado haciendo versiones de esta canción a bandas como wasp saxón o incluso aquí en españa medina zara pero me voy a quedar con la que hizo glenticton para su disco en solitario en donde sabe combinar la melodía y la fuerza que tiene ese rift de kick richard para hacer todo un temazo otra versión mítica de los rolling stones basadas en la stones que en este caso hicieron la banda de glam rock twisty sister es is only rock and roll but i like it una canción que curiosamente a pesar de llevar años y años tocándolo a las salas pues nunca la grabaron en estudio hay que decir que es una canción que alargaban bastante lo cual seguramente les venía muy bien para aquellos primeros años alargar ese tiempo en el que estaban tocando con aquellas charlas que metía de schneider y también hay que decir que el sonido es bastante punk rock en el lado opuesto del espectro es decir con un sonido mucho más producido y más actual podríamos encontrar el street fire y men que grabaron molly crew con un sonido en el que entra en whammy guagua y desde luego un estilo mucho más metalero de guitarra recordar como curiosidad que reis seguís de machine grabaron también la versión de este street fire y men con un sonido bastante bastante irreconocible y y y Otro tema mítico de The Rolling Stones es Let's Spend the Night Together, podemos encontrar una versión bastante hard rockera de los años 80 a manos del grupo Kill, un grupo que durante algún tiempo fue producido por Jim Simmons de Los Keys. Se encargó de darle ese sonido característico de la banda, me refiero a Los Keys, ya que incluso su riff nos puede recordar mucho a ese que tocaban en el principio de Cole Jim. Otro de los temas míticos de Rolling Stones es Sympathy for the Devil. Seguramente recordarás esa versión que hicieran Guns N' Roses para la banda sonora de la película Entrevista con el Vampiro. No te puedes tampoco dejar de escuchar el tema que hicieran Motorhead, un tema donde en el solo final encontramos un Phil Campbell bastante desatado. Si la versión de Guns N' Roses con Slash, el solo es genial, no lo es menos esta de Motorhead. Y no sabría con cuál de las dos quedarme, las dos tienen ese groove que tiene la canción original y que sigue haciéndonos mover la cabeza después de tantos años. ¡Gracias! 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 Bueno compañeros, pues se nos ocurren un montón de versiones de los Rolling Stones tocadas por grupos de Hard Rock, desde el Two Thousand Men de los Keys al Mother's Little Helper de Tesla. Mándanos tu versión favorita en un comentario y nada, os dejamos aquí el cifrado de algunas de estas canciones para que podáis aprender a tocarlo en guitarra. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.